Y ahora es que yo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca que corriente sucio sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando el lector Y me provoca que corriente sucio sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando el lector Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora es que yo Entiendo por qué me amas Entiendo por qué me amas Y ahora es que yo Entiendo por qué me amas Pues soy tu hijo Que yo vivo agradecido por la forma en que me amas Porque quitaste mis ojos las escamas A mi cuerpo le distes la vida y las ganas De seguir hacia adelante es un nuevo mañana Tu amor por mi es dulce y sincero No tiene comparación, es que es mi verdadero En tiempos de aflicción eres mi lagrimero Y cuando necesito un te quiero estás primero Porque eres el que me entiendes Vives dentro de mi corazón y me comprendes En mi vida el primer lugar ocupa siempre Por eso cuando tú llegas tu presencia Siento tu presencia Cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia Cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia Cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia Cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca Que corriente sucio sobre todo Mi cuerpo provoca Sentir tu fuego Quemando lento Y me provoca Que corriente sucio sobre todo Mi cuerpo provoca Sentir tu fuego Quemando lento Porque por medio de él la carrera se hará más fácil Ya tú sabes Corriendo para ganar Es el pues Funky Town Music Eh, espera pronto Visión pues Que un beso ¡Suscríbete al canal!